Hola, ¿qué tal? Aquí Calibria Games. Ya estamos un día más en Tomb Raider. Perdonad que esta semana no he podido subir prácticamente nada, he tenido muchísimo trabajo y la verdad voy a ver si me acuerdo de cómo funciona esto porque hace, no sé, bastante que no puedo jugar a nada. Vamos a ver cómo continúa la historia. Llevamos el 21%. Esto es muy poco, ¿eh? Esto es muy poco, le tengo que dar más. Tengo que avanzar bastante más y no puede ser que este juego me vaya a ser eterno. No puede ser. Ah, ahora recuerdo, nos quedamos aquí con el tema de Baba Yaga. Baba Yaga. Bueno. Un cuento de hadas. A través de un espejo roto mugriendo. Bueno, de momento creo que me voy a coger la de pies ligeros, la de aterriza suavemente. Sin hacerte daño al caer. Y veremos si más adelante me cojo alguna otra, pero de momento esta, por si acaso. Y bueno, tengo que hacer aquí... O sea, según ella no va a acceder aquí dentro. Recoge vainas de semillas dentro de la cueva. Vainas de semillas dentro de la cueva. Amigo. Pues mira, aquí al lado dice como que tengo... Sí, quiero viajar a este campamento. Por lo menos puedo hacer viajar rápido. Bueno. He vuelto a la instalación. ¿Algún consejo sobre dónde empezar a buscar? Vale. Primero las vainas de semillas. Las flores crecen dentro de las cuevas de la zona. No hay suficientes como para que te afecten. Así que deberías poder recoger algunas sin problemas. Vale. Los hígados son fáciles de conseguir. Los ciervos de la zona se alimentan de las flores, así que solo hay que encontrarlos. Y tengo una idea sobre dónde podemos encontrar algo de insensibilidad. El abuelo me enseñó a leer ruso. Así que estoy mirando la documentación de los mismos equipos para ver si encuentro dónde lo guardaban. Te avisaré cuando lo encuentre. Gracias. Empezaré a recoger las ganas de semillas. Mira. A ver. Ah, vale. Ahí. Ahí. Pero aquí dentro hay lobos, ¿no? Bueno. Son las flores. Solo necesito las vainas con las semillas. Vale. Bien. Pues aquí no hay nada. No hay nada más. Vale. Entonces hemos pillado todas las que podíamos coger aquí. Vamos a otra de las cuevas. Tal y como dice esos puntos de ahí. Bueno, a ver. ¿Y por qué me marca? Ah, mira. Aquí hay... Uh. ¿What? ¿What? ¿Qué hay? Amigo, vale. Porque aquí están los lobos. ¡Gracias! Por eso se oía el ruido, porque estaban los lobos. A ver si ahí dentro también tiene que haber otro. ¡Gracias! Lara, creo que te gustaría escuchar esto. Te conecto. El equipo Bravo sigue desaparecido y no hemos recibido ninguna transmisión desde la llamada de emergencia. Tendremos que enviar un equipo de rescate. Acabad la patrulla por la instalación soviética y ved si encontráis el rastro de la chica nativa. De algún modo está involucrada en la desaparición de Bravo, pero necesitamos información antes de enviar a más gente. Entendido. ¿Puedes ir a un lugar seguro? Estoy en uno de los antiguos refugios y he colocado trampas fuera. En el peor de los casos hay un túnel subterráneo que puede usar para escapar, pero aún tengo que terminar de leer este documento. ¿Esto es normal para ti, Lara? No estoy acostumbrada. Ya sabes, que la gente intente matarme. Creo que nunca te acostumbras a ello. De seguro. No, no puedo mantenerse a esa luz. Para mantenerse a salvo. Ah, mira. Dice que ya estoy llena de setas de estas. Así que... Bueno. Según esto, tengo que tirar para allá. Para seguir cogiendo más de esas cosas. A ver... Vale, aquí lo que puedo hacer es tirar un bote de gasolina de aquellos y explotarlo y supongo que explotará y lo reventará. Vamos a ver. A ver. Esto... Ah, vale, por aquí. ¡Uh! ¿No? Vale. Fácil. A ver. Que no me vaya a salir aquí algo raro ahora. Ah, mira. ¿Y aquí? ¿Y esto? ¡Uy! Ahora. ¡Uy! Una mochila. Mapa actualizado, secretos revelados. Bien. Ah, mira, ahí hay más cositas. Aquí ya está esto. Bien. Y aquí... Ah, no, vale. Esto es un derrumbamiento. Y por allá... No hay nada más. No. Bueno, nos hemos llevado esa mochila, nos hemos llevado más semillas de estas... Vamos a seguir buscando. Bien. El compuesto químico de las notas de la abuela. Xeno, I, A, Cina. Creo que lo he encontrado. Lo guardaban en los niveles inferiores de la fundición de cobre, donde lo usaban para acabar con las termitas en verano. Vale. ¿Estás segura de que es el mismo compuesto, Nadia? Estoy segura de que es el compuesto que mencionaba la receta de la abuela, pero no sé si será seguro beberlo. Vamos a averiguarlo. Voy a hacerla. Bueno, vamos a recoger el último compuesto que nos queda. Soledadoso. Patio de la fundición de cobre. Asciende por la fundición hasta la entrada de la mina. Ah, mire, aquí hay un campamento de más. Falta equipo. Cuchillo de combate para cortar la cuerda. Vale. O sea, hemos llegado aquí y ahora la idea es que vayamos subiendo. Ay, mira. Bien. Lara, ¿estás bien? Oh. Sí. Estoy a los pies de la vieja fundición soviética. Voy hacia la entrada de la mina, en lo alto de las instalaciones. ¿Nos encontramos allí? Sí. Voy de camino. Vale. Bueno, tengo que ir ascendiendo. Entonces, para encontrarme con... Jacob allí. Entonces, voy a ir... Voy a desvalijar un poco esto. Vale, esto está lleno. O sea, tengo de todo esto. Vamos a ver qué nos encontramos aquí. Otra escultura. Pero esta parece un juguete. Ay. Yo. Aquí no hay nada más que investigar. Vamos a intentar seguir subiendo. Mira, ¿quién más munición? O... Bueno, tuercas. Tuercas. En este sitio tiene que haber un montón de cosas escondidas por ahí. Aquí. Epa. Camaradas, este informe llega después de un descubrimiento sin precedentes en las montañas de la Estación Libertad. Nuestro equipo de minería ha descubierto una cueva enorme llena de ruinas y artefactos increíbles, algunos de los cuales nunca se habían encontrado en la madre patria. Los trabajadores que conseguimos entre la población nativa se han puesto nerviosos tras el descubrimiento. Es evidente que saben algo sobre estos restos. Comenzaremos a trabajar sin descanso con los prisioneros porque creo que nos encontramos a las puertas de un descubrimiento mucho mayor. Vale. Vale. Interesante. A ver. Vamos a ver qué más nos encontramos por aquí. Bueno, ya veo más o menos por dónde puedo tirar. Veo que eso lo puedo quitar. Bien. A ver. A ver. A ver. Vamos a ver. Uh, balas. Interesante. Esto, ¿no? Porque son para flechas. Uh, que he visto algo, ¿no? He visto algo o alguien por ahí. ¿O me lo ha aparecido? Ahí ha aparecido ver a alguien. No sé. Esto es muy raro. Nadie dijo que el compuesto estaba en los niveles inferiores. Debo de haberme lo pasado. Ya, bueno, pero estoy investigando un poco esto, hija. Uf. O mai, me mato. A ver. Ah, mira, una tumba opcional, además. A ver. Como si fuesen animales. A ver. ¿Qué más hay por aquí? Ay, madre. Sería peligroso seguir subiendo el tríbulo. ¿Es por donde entraron los sobrínicos? ¿De dónde ha venido eso? ¡Vaya alguien de muchos! ¡Tenemos compañía! ¡Disparo fuego de cobertura! ¡Ah, me están disparando! Se me da mejor con las... Se me da mejor con las blechas. A ver. ¿Qué hay coste de los molotov para hacer a tu tiz Beni? ¡Barrera inflamable! ¡Inflamable! Eso es algo que yo quería hacer. ¿Ves? Una barrera inflamable. No puedo recoger ahí nada. A ver. ¡Uh! Una medalla de héroe de la Unión Soviética. Es el título honorario más alto. Se otorgaba por actos de heroísmo. Quizá era uno de los oficiales del Gulag. Bueno. ¡Oh! Mira, mejora de habilidades en campamento. Eso está muy bien. Bien. Y aquí afuera parece que hay algo que no haya cogido. ¿O no? ¡Ah, no! Pues parecía que había algo que no hubiera cogido antes. A ver. Bueno. ¡Ah, mira! Bien. Entonces puedo seguir subiendo por aquí. ¡Uh! Estoy encontrando un montón de munición. Y de cosas. En general. No tiene pinta de que... Chapas de identificación militares soviéticas comunes. El nombre grabado es Yuri Ravdonikis. En la parte de atrás de la chapa está grabada la palabra convicto. Pues muy bien. Pues os he aprendido un poco más de ruso. Ella es muy autodidacta. Ella aprende ruso sola. Y esto. Oh, maderitas. ¡Ay! Y esto. ¿Y qué hay? Lleno. Bueno. Bueno. ¡Ay! ¿Me he dejado este? No sabía que me había dejado este. ¡Yos! A ver qué hay que tenerse encontrado aquí. Más flechas. Bien. Tienes que abrir esta taquilla. ¿Vale? Yo me estoy encontrando demasiadas cosas. ¡Uh! Mira. Hay un cofre. Componente de subfusil. ¡Mmm! Interesante. Mira. Y aquí. ¿Esto un ascensor? No. ¡Qué mal rollito! La mayoría. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mira! Un mapa actualizado. Mira, ahí hay. ¡Madre mía! Estos son antiguos. ¿Qué encontraron aquí abajo? Hasta ahí estoy llena de estas cosas. Ya no puedo hacer más. Vale. Y aquí no me he dejado nada, ¿no? No. Vamos a seguir bajando. Y... Bien. Y... Ah, mira aquí. Pero estoy llena. ¡Jodo! Dale. Vale. Bueno, vale. A ver... Puedo seguir bajando por aquí. Mira, ahí hay algo que brilla. Que ahí hay algo que brilla. Desde la otra punta. Como no, arréglate el pelo. Hijo. Bien. Vale. Es como si me hubiera encontrado una piel de animal especial. A ver. Y si tiramos por aquí... Ajá. Oh. No puedo tirar por aquí. O aquí hay... Ah, vale. Bien. Sí que puedo, sí. Yo decía... Ay, me tenía que haber cogido una de las anteriores. Pero no. Vale. A ver. Bueno. Vamos a tener que correr. Sí. Una bonita entrada. Vale. Pues sí. Una bonita entrada. Y que lo digas. Más artefactos. Debieron penetrar por un antiguo pasajero. Tengo que verlo por mí misma. No, ya. Lo vamos a ver. No, no. Sí lo vamos a ver. Qué susto. Qué susto. A ver. Vamos a ir mirando cosas. A ver, abrimos esto. Abrimos esto. ¿Qué susto? Esta petaca perteneció a un soldado del ejército rojo. Sí. No reconozco la insignia. Aún está medio llena. Puede que la necesite antes de que todo esto acabe. Pues sí. Un buen... Un buen trago. Vale, a ver. Y bien. Vale. Vale, esto es de... A ver, ¿cómo hacemos esto? Yo decía, igual puedo saltarlo. Pues va a ser que no. Así se hace. Oh, mira, pues sí. Lo que no veas, te vas a cargar toda la mina a este paso. Fuera lo que fuera lo que encontraron. Tiene que estar ahí. La mina roja. Bien. Alguien estaba escondiendo herramientas de minería y arma. Ya no podemos esperar más a nuestros hermanos fuera de la mina para comenzar la resistencia. Los soviéticos han encontrado algo que desean más que el mineral venenoso. Se trata de la historia de nuestros ancestros, cuyas tumbas han profanado. Es la última injusticia. Al principio creímos que los guardianes emergerían y castigarían a los que nos atormentaban, pero ahora veo que tenemos que ser el instrumento de la venganza de Dios. Reunimos fuerzas, almacenamos picos y hachas en escondites. Pronto, aquellos entre nosotros que aún estén bien, se alzarán y enterrarán aquí a nuestros opresores, antes de que destruyan nuestro pasado y nuestro presente. Bien, mapa actualizado. Mira, otro campamento. Mmm, interesante. Mira, mejoras disponibles de las armas y del inventario. A ver, del inventario. A nivel de equipo, ¿qué podemos mejorar? Mira, el carcaj de aventurero, bolsa grande de munición de fusil y munición de pistola. Creo que ahora lo que llevo es pistola, así que... bolsa grande, que me interesa. Entonces, aparte del inventario, vamos a mejorar alguna de las armas. A ver, mira, podemos mejorar... Mejorar... ¿Cuál es la que llevo ahora? Llevo esta. Y a esta lo que le podemos mejorar es la estabilidad de retroceso, freno de boca. Pues mira, me interesa. Y del fusil de asalto podemos mejorarle la velocidad de recarga, que esto es interesante también. Muy bien. Y además tenemos posibilidad de coger otra habilidad. Un punto de habilidad. En este caso creo que... A ver... Trampas de cadáveres... Aprendiz voraz... Estas me interesa... Estas también... Balas de punta hueca, fábrica, balas de pistola que causan un gran daño y son más letalas en la expandirse con el impacto. Esta. Me interesa. Y nada. Pues nada, gente. Pues de momento hemos llegado a la mina roja. Lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado el día de hoy. Si os ha gustado, dame un buen like. Suscribiros al canal si no os habéis suscrito antes. Y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.